No sé si me alcanza la voz, pero voy a hacer un muchísimo... una... una salsa, perdón, una música salsa del maestro José Luis López. Y te voy a tratar de hablar, porque te voy a enseñar porque te acabo de hablar. Adelante, maestro, darte conmigo. No sé si me alcanza la voz, pero no sé si me alcanza la voz. No sé si me alcanza la voz. Y me voy a tratar de hablar como son, Si la perdura de tu voz no existe en Dios, me necesito es tu mar y tu rellón, y sentir que me abraza el corazón, necesito es tu amor de tu amor. Ven, que necesito es tu mar y tu rellón, que placer de ver el cielo en tu mirada, yo verte que necesito es tu mar y tu rellón, y conocer al calor de tu ser necesito es tu amor. Si la perdura de tu voz no existe en Dios, me necesito es tu mar y tu rellón, y sentir que me abraza el corazón, y ser Nevado y tu rellón, que lloró el corazón, y sentir que me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.